No sé qué pasa, te lo veo todo en negro, porque cualquier color se me conviene en negro. Las chicas van vestidas con dibujos a par, la mitad es blanco, más no tengo que manzcar. Las chicas van vestidas con dibujos a par, la mitad es blanco, más no tengo que manzcar. Las chicas van vestidas con dibujos a par, la mitad es blanco, más no tengo que manzcar. Las chicas van vestidas con dibujos a par, la mitad es blanco, más no tengo que manzcar. Gracias por ver el video.